Chase de la patrulla canina corre un grave peligro. Ha tenido un accidente en el centro de mando. Su vehículo está aplastándole y no puede salir. Necesita que vayas a rescatarle. Soy Bruno. De día vivo con una familia de humanos. Ellos no saben que de noche me escapo y me convierto en un superagente secreto que tiene que salvar el mundo. Bueno, Bruno, simpático. Hay que ir pensando en acostarse ya y a la jaula, ¿vale? Que ya toca. ¡Hala, Bruno! A descansar. Aquí te dejo, ¿vale? ¡Qué hambre que tengo! Además, es que yo tengo que comer muy bien para estar fuerte y cumplir con todas las misiones. ¡Qué sueño! ¡Ay! Yo no puedo dormirme. Tengo mucho trabajo esta noche. No sé qué misión me va a encargar la jefa M. Me parece que va a ser cuestión de hacerme el dormido ya porque éstos no se acuestan. Mi familia humana ya duerme. Es hora de empezar la misión. Superagente 100, ¿me recibes? Superagente 100, cambio. Aquí, Superagente 100, cambio. Bien, la misión de esta noche es muy complicada. Chase de la Catrulla Canina corre un grave peligro. Ha venido un accidente en el centro de mando. Su vehículo está aplastándole y no puede salir. Necesita que vayas a rescatarle. Hasta que los cachorros de la Catrulla Canina no se encuentran en Bahía Ventura. Están en un congreso en Tokio. Por lo tanto, Chase depende únicamente de ti. Para conseguir salir de su vehículo. Ten mucho cuidado con las rocas eléctricas. Son muy peligrosas y tiran chispas. Deberás acudir al centro de mando de la Patrulla Canina, situado en Bahía Ventura. Intentarás encontrar la manera de conseguir llegar hasta el vehículo de Chase, levantarlo y permitirle que pueda salir. Usa el ascensor, el tobogán o lo que necesites. Ten mucho cuidado, Superagente 100. La noche puede ser peligrosa. El centro de mando te espera. Chase depende únicamente de ti. Para conseguir salvarse. Muchísima suerte, Superagente 100. No tengo ninguna duda de que lo harás fenomenal. Recuerda, el tobogán del centro de mando te permitirá llegar hasta Chase y su vehículo. Una vez allí, lo que tendrás que hacer es levantarlo para que pueda salir. Ánimo. ¡Tranquilo Chase! No te preocupes. Ya estoy aquí y te voy a ayudar. ¡Ay, Superagente 100! ¡Estoy muy agobiado! Lo entiendo. Es normal. No te preocupes. Voy a investigar cómo levantar tu vehículo. ¡Ay! Las piedras eléctricas. Tengo que tener cuidado con ellas. Me voy. ¡Uy! A ver. Un momento. Otra piedra eléctrica. Mejor la dejo. A ver Chase. Tranquilo. Estoy intentando ver cómo levantar el vehículo. Es un poco complicado, pero lo conseguiremos. Lo mejor será bajar por el tobogán y con la fuerza del lanzamiento conseguiré quitar el vehículo. Para ello tengo que coger carrerilla. A ver. Vale. Así. 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 Solo me queda un poquito más. ¡Lo tengo! Lo a los seis. Que te ayudo a ponerte de pie. ¡Ay! Gracias. Gracias. Superagente 10. Me ha terminado la vida. Gracias. Lo a los seis. Me marcho a casa. CFA M. Misión cumplida. Trabajo terminado. A casa. Buenos días, Bruno. Que aproveche el desayuno. sabes te quería contar una cosa y es que ayer estuvimos en el campo pasamos un día maravilloso en familia jugando a un montón de cosas muy divertidas y también descansando claro algún ratito la cuestión es que estábamos allí jugando y pasando un día tan guay en familia que yo me acordé mucho de ti y pensé que ojalá pudiera sacarte algún día ay si tú supieras que en mi jaula dice jejeje no sospecha nada como me han puesto un candado en la jaula pues se van a enterar con mis dientes pienso rober toda esta madera hasta que haga un agujero super grande me meteré por ahí y me escaparé vale este agujero cada vez está más grande ya casi lo tengo solo necesito rober un poquito más voy a escaparme de aquí espero que nadie se dé cuenta de mi maquiavélico plan necesito seguir royendo la madera hasta hacer un agujero de mi tamaño y entonces pienso salir de aquí jaja ay esto es un desastre que puedo hacer pero bruno cada vez el agujero está más grande yo creo que ya casi 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 lo tengo un poquito más y por aquí puedo salir y entrar y escaparme todo lo que quiera ay no bruno mira sabes lo que te digo que si te vas a escapar por lo menos te pongo la manita para que no te caigas pero porque te quieres ir bruno y si cojo el tobogán del centro de mando de la patrulla y se lo pongo dentro de la jaula así tendrá una diversión maravillosa tirarse por el tobogán a ver rabel chase vosotros me prestáis este tobogán tan chulo verdad seguro que bruno se lo pasa bomba con él cuando se lo ponga en la jaula si claro te lo prestamos espero que no se te escape el hamster yo también patrulla bueno gracias por vuestra ayuda y ahora lo que voy a hacer es poner el tobogán dentro de la jaula jaja yo creo que así el hamster se lo va a pasar super bien anda me han puesto un tobogán pero que chulo uy que divertido uy me gusta a ver a ver oye esto es divertidísimo me gusta eh me quedo sí me quedo me voy a quedar un ratito más en esta jaula porque esto es muy divertido puedo subir puedo bajar y la verdad es que mola un montón uy jaja que guay me encanta como mola oye sí definitivamente lo que me pasaba era que estaba aburrido pero con el tobogán ya no me voy a querer escapar nunca más yupi ha llegado la hora de escaparse jiji me voy de aventura la 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 centro de mando aquí está super agente flane alguien me necesita rider aquí estoy eh subiendo y bajando uuuh ¿Dónde estarán los cachorros de la patrulla canina? ¡Eh! ¡Hola! ¡Rabel! ¡Toma! ¿Necesitáis refuerzos? Aquí estoy, ¿eh? Lo que queráis me lo podéis pedir. ¡Uy! ¡Qué bien se ve todo desde aquí! ¡Jijí! ¡Qué divertido! Me siento como un cachorro de la patrulla canina. A ver, a ver... Si alguien me necesita, que me llame. ¡Jijí! Y yo cogeré el patrulla boom. ¡Enseguida! ¡Guau! ¿Pero qué hay aquí? ¡Un montón de juguetes! ¡Madre mía! ¡Cómo mora este cesto! Me parece que esto es un circuito de coches. Pero bueno, qué bien me lo estoy pasando. ¡Jijí! ¡Hala! ¡Cuántos cuentos! ¡Me gusta mucho leer! ¡Vaya, vaya! ¡Menuda colección! ¡Vienen de todo! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Menuda voltereta! ¿Lo habéis visto? ¡Uf! ¡Mis piernas! ¡Ay, ay, ay! Deberé tener más cuidado. Bueno, 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 ¿qué tenemos por aquí? ¡Un cocodrilo verde! ¡Hola, señor cocodrilo! ¡Uy! ¡Una mamadora! A ver... ¡No hay ropa! ¡Pero me he encontrado unas pipas! ¡Miam, miam, 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 miam! ¡Miam, miam, miam, miam! Estaba pasando un agradable día en el parque acuático. Se lo estaban pasando bastante bien tirándose por los toboganes, refrescándose, charlando y en definitiva teniendo un día muy agradable. Pero de repente alguien dijo la frase mágica. ¡Miam, burro! ¿Jugamos al escondite con Superagente 100? ¡Venga, sí! ¡Será genial! ¡Ya! ¡Está todo listo! ¡Vamos a escondernos! ¡Jiji! Seguro que no nos encuentra. A ver... ¡Marsal! ¡Yo me esconderé aquí! ¡Uy! ¡Y aquí! ¡Qué bien! Pues todos a sus puestos. Voy, voy a entrar, voy a entrar en mi escondite. Aquí seguro que no me encuentra. ¡Jiji! ¡A mí tampoco! ¡Ni a mí! ¡Bien, Superagente 100! ¡Ven a buscarnos cuando quieras! Pues ya lo has visto, Superagente 100. La misión de esta noche... Es que me encanta mi pata. ¡Perdona, perdona! La misión de esta noche es que juegues al escondite con Zuma, con Ravel, con Chase y con Marsal y que encuentres a los cuatro. ¡Suerte! ¡Siete, ocho, nueve y diez! ¿Quién no se ha escondido tiempo ha tenido unos estiramientos para estar en forma? Vale, voy a empezar a buscar... ¡Eh, Marsal! ¡Te encontré! ¡Ja, ja! ¡Qué fácil, Marsal! La próxima vez te lo curras un poquito más. ¡Marsal! Vale, te he pillado, pero voy a ver si dentro hay alguien. Me parece que ya no hay nadie más, solo Marsal. Bueno, otros estiramientos. ¡Uy! A ver, a ver, a ver, a ver. Por aquí arriba seguro que hay alguien. A ver, aquí dentro nadie. ¡Mmm, aquí sí! ¡Hola, Chase! ¡Encontré! ¡Ja, ja! Estabas al lado de Marsal. A ver si dentro hay alguien más. ¡Ya tengo a Chase y a Marsal! ¡Tengo que seguir! ¡Me faltan Zuma y Ravel! ¡Eh! ¡Este de aquí es Zuma! ¡A ver! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Que no puedo! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Necesito entrar! ¡Ay! 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 ¡No he podido! ¡Ay! ¡No vale! ¡Tengo que cogerle! ¡A ver! ¡Venga! ¡Ahora! ¡Ja, ja! ¡Zuma! ¡Pillado! ¡Se te puso! ¡Te encontré! ¡Ja, ja! ¡Ay, ay, ay! 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 ¡Bueno! ¡Tenemos que seguir! ¡Ya solo me queda Ravel! ¡A ver! ¡Por aquí no está! ¿Verdad? ¡Aquí está Marsal! ¡Y me parece que ya no hay nadie más! ¡A ver! ¡Eh! ¡Me parece que estoy viendo algo! ¡Ravel! ¡Te he encontrado! Pero necesito subir aquí dentro Si no, no vale Y sacarle como he hecho con Zuma Con Marsal Y con Chase ¡Ay! ¡Me está costando mucho! ¡A ver! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Es que me resbalo! ¡No puedo! ¡Me estoy resbalando todo el rato! ¡Ay! ¡Que me caigo! ¡Verdad! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Que no puedo subir! ¡Ravel! ¡Sal! ¡Que te he encontrado! ¡Tienes que entrar dentro a por mí! ¡Superagente 100! ¡Sí! ¡Te vas a enterar! A ver, a ver ¡Ay! ¡Que no puedo, eh! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Es que está muy complicado! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! A ver si por aquí dentro Consiguiera hacer un agujero ¡Mmm, mmm, mmm! ¡No! Demasiado complicado ¡No puedo entrenar por Ravel! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Casi, casi, casi! ¡Venga, venga, venga! ¡Yiii! ¡Que cerca que estoy! ¡Me da mucha rabia Porque me queda muy poquito! ¡Aaah! ¡Ahora sí! ¡Te encontré, Ravel! ¡Ja, ja! ¡Venga, salte ahí! ¡Ya no puedes esconderte más! ¡Soy el mejor! ¡He cumplido la misión de la ceja M! ¡He conseguido encontrar a los pocos cachorros! ¡Bien! Ahora me voy a limpiar un poquito Así Me voy a asear Y cuando esté bien aseadito Me iré a mi casa otra vez ¡Ay! ¡Estoy agotado! ¡Trabajo terminado! ¡A casa! Voy a hacerme una sopa Con verduritas Como me apetece Algo bien calentito ¡Mmm! ¡Delicioso! A ver, voy a poner un poco más de fuego Para que esté más caliente ¡Aaah! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Que se me incendió la cocina! Soy Bruno De día vivo con una familia de humanos Ellos no saben Que de noche me escapo Y me convierto en un superagente secreto Que tiene que salvar el mundo La vida secreta de Bruno Siempre cuando se hace de noche Y se van a dormir Mi familia humana ya duerme Es hora de empezar la misión Tienes que acudir a la preciosa casa Donde vive Ravel Uno de los cachorros de la patrulla canina Tiene un precioso piso En el centro de la ciudad Pero hoy cuando iba a prepararse su cena Ha tenido un grave problema Voy a hacerme una sopa con verduritas Como me apetece Algo bien calentito Mmm, delicioso A ver, voy a poner un poco más de fuego Para que esté más caliente ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Que se me incendió la cocina! ¡Socorro, socorro! ¡Ay, qué puedo hacer, qué puedo hacer! Vale, ya lo sé Voy a llenar este vaso de agua Y con el agua conseguiré apagar el fuego ¡Oh, no! Voy a hacer que el fuego crezca Déjame investigar ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Que me quemo, que me quemo! ¡No, mejor doy marcha atrás! ¡Uf! Esto está que arde Ravel Vale, no te preocupes Tengo que explorar toda tu casa Y analizar dónde está el foco del incendio Y seguramente voy a conseguir apagarlo Antes de que lleguen los bomberos Así que tú, confía en mí A ver... ¡Uf! Vale, todo el incendio está localizado No pasa nada Yo necesito encontrar la manera De conseguir apagar este fuego A ver... Esta manta servirá Voy a cogerla, amigo Ravel Con la manta Conseguiremos apagar el fuego ¡Ya lo verás! A ver... Voy a cogerla toda ¡Uf! Pesa mucho Yo soy pequeñito Pero lo voy a conseguir He entrenado mucho Para poder solucionar este problema Y otros mucho más graves A ver... ¡Venga, voy allá! ¡Ya está! ¡Bien! ¡Lo hemos puesto bien! ¿Has visto, amigo Ravel? Ahora ya solo queda un poquito de humo Pero el fuego ha terminado ¡Uf! ¡Menos mal! ¡Ay! ¡Gracias, gracias! ¡Tómate algo, Superagente 100! ¡Yo te invito! ¡Gracias, gracias! Oye, pues ya que lo dices Esto de hacer misiones Me abre bastante el apetito Voy a ver qué tienes por esta nevera Seguro que me puedo tomar algo bien fresquito Porque vaya calor ¡Yupi! ¡Ha llegado la hora de escaparse! ¡Jiji! ¡Me voy de aventura! ¡Hacido! ¡Centro de mando! ¡Aquí está Superagente 100! ¿Alguien me necesita? ¡Rider! ¡Aquí estoy, eh! ¡Subiendo y bajando! ¡Uh! ¿Dónde estarán los cachorros de la patrulla canina? ¡Eh! ¡Hola! ¡Rabel! ¡Zuma! ¿Necesitáis refuerzos? ¡Aquí estoy, eh! Lo que queráis Me lo podéis pedir ¡Uh! ¡Qué bien se ve todo desde aquí! ¡Jiji! ¡Qué divertido! Me siento como un cachorro de la patrulla canina A ver, a ver Si alguien me necesita Que me llame ¡Jiji! Superagente 100 ¿Me recibes? Superagente 100 ¡Cambio! Aquí Superagente 100 ¡Cambio! Bien La misión de esta noche Es muy complicada Los cachorros de la patrulla canina Estaban jugando una partida A la yenga Se divertían muchísimo Con este juego de destreza Y de habilidad En el que hay que ir quitando las maderas Sin que la torre se caiga al suelo Bueno, venga ¿Quién de nosotros va a empezar? Tengo ganas de que demostremos Si se nos da bien jugar a la yenga ¡Jiji! ¿Quién se anima? ¿Chase, te apetece? Sí, venga, vale Yo empiezo Con mi cola puedo quitar el 12 A ver Ay, 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 ay Ay, 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 ay Que no se caiga Que no se caiga, eh ¡Bien! Lo conseguí Jeje Ahora voy a quitar el 11 Y después os toca a vosotros A ver También lo conseguí Se me está ocurriendo una idea genial ¿Qué os parece si hacemos un reto Para Superagente 100? Vamos a jugar con él Al suelo es lava Tiene que subir Por estas escaleras de yenga Donde le hemos puesto pipas Y no puede caerse al suelo Porque el suelo es lava ¿Os gusta? ¿Creéis que lo conseguirá? Sí, yo creo que sí Es un campeón Además, mira Con todas estas pipas Seguro que se lo pasa súper bien Y tiene la motivación De llegar hasta arriba Porque después de las pipas Que ya le gustan mucho Tiene un suculento plato de dulces Y chuchas de hámster Jiji Seguro que lo consigue Ay, 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 ay Que me quemo Pero bueno Patrulla canina Menudas ideas de bombero tenéis Claro Como está Marshall Pero bueno Que esto está lleno de lava Ay, ay, ay Bueno, mira Yo mejor no hago ni caso al fuego Aunque Este calor me está mareando Y ya no sé En qué dirección ir A ver, a ver Voy a atajar por aquí Una pipa para coger fuerzas Más pipas Bien Ay, todavía hay lava No me lo puedo creer No, 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 no No puedo caerme No puedo caerme Uf, casi Qué susto Pensaba que me caía Mejor continúo subiendo por aquí Vale Ay, todavía se ve el fuego Más pipas Tengo un poco de vértigo No os lo había dicho Pero las alturas Me dan un poco de miedo Pero bueno Todo sea por superar esta misión A ver Hola, Ravel Venga Yo puedo Solo quedan Unos últimos escalones Y ya conseguiré mi premio Y lo que es más importante No caerme al suelo con lava Más pipas Pensas en cada peldaño A ver Ya queda poco Estoy muy cerca Estoy muy cerca Veo el premio Bien Mi premio Un plato de cruces Mmm Deliciosas Me encantan Qué ricas Mira He dejado el plato Completamente vacío Es que está muy bueno Voy a chuparlo un poquito Ya no hay más Guau Qué alto que estoy Será mejor que vaya bajando He conseguido superar el reto Ay Qué ilusión Qué alegría Qué bien lo he hecho Ay, ay, ay Ahora espero no caerme Tengo que bajar muy despacito Me podría hacer mucho daño A ver Uff Qué alto No mires abajo No mires abajo Uff Madre mía Voy a limpiarme un poquito Y me voy a casa Necesito tumbarme en la cama Después de esta caída A tantos metros de altura Jefa M Misión cumplida Y ahora pienso destrozar Este laberinto absurdo No me gustan los laberintos Los otros Tienes que acudir al laberinto de cartón De la patrulla canina Allí te espera Si consigues llegar a la meta Un suculento premio Tus chucherías favoritas La casilla de Rabel te dará nueve puntos La de Chase Ocho Zuma Cinco Marshall Tres La pelota blanca Un punto Y la naranja Siete Entrarás por la puerta Y deberás hacer el recorrido Que te están indicando las flechas Poco a poco Y no te puedes equivocar Porque solo las paredes correctas Tienen un agujero por el cual Podrás meterte Y pasar de una casilla a otra Hasta que llegues a la meta Y disfrutes de tu premio Mucha suerte Superagente 100 El laberinto es complicado Pero tú Estás capacitado Para superarlo ¡Ay! ¡Qué pereza! Es que no me gustan nada Los laberintos ¡Ay! ¡Los odio! ¡Los odio! ¡Los odio! ¡Los odio! ¡Los odio! Pero bueno Venga Voy a empezar ¡Hala! Me meto por aquí ¡Ay! Mira la pelotita ¡Qué bien! ¡Ja, ja! 7 puntos ¡Fantástico! A ver Me he pesado la 3 puntos más ¡Uf! Es que no me gustan No me gustan Mira Que no Que me doy media vuelta Que no me gustan Que me voy ¡Hala! A ver ¿Qué estás aquí? ¿Chase? ¿Rabel? Pues hola Hola a los dos ¿Y sabéis que os digo? Que voy a morder el laberinto Que no me gustan ¡No quiero hacer más laberintos! ¡Ay! Tengo que volver Que al final Me van a despedir Como super agente Será mejor Que haga mi trabajo ¿Por dónde? Por aquí Vale Pues mira ¿Sabes lo que te digo? Que ya está Un atajo ¡Hala! Aquí estoy A ver Este cartón Me está molestando Espera Espera A ver Casi lo tengo Casi lo tengo ¡Uy! Un poquito más ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Hala! ¡Ya está! Acabo de llegar A la casilla de la meta Seguro Que no quepo ¡Ja, ja, ja! Voy a romperlo todo Voy a morder Todo este cartón Nadie nunca Podrá usar Este laberinto Para entrenar Sus habilidades ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué? Quiero ser más listo Ahora, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! Voy a romper todo ¡Uh! Además Está súper rico ¡Ja, ja, ja! ¡Qué! He llegado a la meta Y además Os voy a dejar Sin laberinto ¡Hala! ¡Me voy! ¡No me voy todavía! ¡No me voy! Porque aún tengo Mucho que romper Por aquí ¡Ja, ja, ja, ja! A ver Fuera Estoy harto De los laberintos Voy a comer un poco más Y voy a seguir Destrozando Todo Todos los cartones ¡No me gustan! No volváis a mandarme Ninguna misión En el laberinto Ya me ha llegado A casa El regalo De la patrulla canina Y es ¡Mami! Pero mirad ¡Guau! Estoy deseando Saber Lo que hay dentro ¡Qué rico Está todo Chase! Muchas gracias Por invitarme A merendar A tu casa Bueno Dime ¿Qué era eso Que querías contarme? Si no te importa Yo sigo comiendo Mientras hablas Es que está buenísimo Pues lo que quería contarte Es que como nos ayudas tanto Los cachorros de la patrulla Y yo Te hemos hecho un regalo Te hemos hecho un regalo ¡Ay! ¡Qué ilusión! Ven que te doy un beso ¡Ay! Te quiero Chase Gracias Gracias Cosquillas Me he puesto Me he puesto muy contento Un regalo De la patrulla canina Para mí Gracias Chase Mil gracias Oye Me encanta tu casa ¿Te importa Si echo Un vistazo Por ahí? Me gusta mucho Cotillear casas ¡Oh! ¡Qué bonita es la cocina! ¡Me encanta! Ya me ha llegado a casa El regalo De la patrulla canina Y es ¡ENORME! ¡Pero mirad! ¡Guau! Estoy deseando saber Lo que hay dentro De momento Tengo que reconocer Que me encanta Esta caja Tan grande ¡Es espectacular! ¡Madre mía! Si tengo Hasta un poco De vértigo Caminando Por aquí arriba ¡Jejeje! Me gusta mucho Porque la han envuelto Con papel de regalo De los cachorros De la patrulla Estoy tan contento ¡Venga! ¡Que me tiro! ¡Que me tiro! ¡Que me tiro! ¡Ay! ¡No me cortes! ¡Eh! ¡Ten cuidado! ¡Y no me cortes! ¡Pero! ¿Qué será esta caja Tan grande? ¡Madre mía! ¡Es que es enorme! ¿Qué puede haber Aquí dentro? ¡Ay! ¡Estoy tan impaciente! ¡Ay! ¡No me cortes! ¡No me cortes! ¡Que me da mucho miedo De esto! ¡Eh! ¡Cuidado! 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 ¡Uf! ¡Es que debería apartarme Pero no lo puedo evitar! ¡Estoy muy impaciente! ¡A ver! Voy a meterme por aquí ¡Mmm! Sí, sí, sí! ¡Dame comida Porque estoy tan emocionado Que tengo muchísima hambre! ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Mmm! 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 Me flipa Mi casa nueva Me flipa Muchas gracias Patrulla canina Pero habéis visto cuantas cosas tengo Esto mola un montón Este juguetito Es lo más Y la rueda que también me encanta Pero aquí subirme Es súper divertido Ay, ay, ay Ay, 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 ay Ay, que me caigo Ya iré cogiendo práctica Qué buena está la cena de hoy Desde aquí puedo verlo todo Y saber cuándo mi familia se va a dormir Y entonces escaparme El tobogán El tobogán es lo que más me gusta Y la rueda de ejercicio, claro Me encanta correr De un lado a otro Para estar muy en forma Qué divertido Esta casa nueva es espectacular Estoy tan contento Puedo jugar un montón Por los barrotes Muchas gracias Patrulla canina Y contad conmigo Siempre que lo necesitéis Aquí estoy Para ayudaros En lo que haga falta Patrulla ¿Qué tal?